Hola, ¿cómo estamos? En este Día del Papá, quiero mandarle una felicitación a mi papá Nachito, que ha sido un gran papá toda la vida, desde que yo era niño, a mí y a mis hermanos siempre ha sido un papá que se ha esforzado por hacernos feliz la niñez, la juventud y ahora de adultos, somos muy felices, una gran familia, gracias a Nachito, te mando en este Día de los Papás un gran abrazo y esta canción especial para ti, la letra va dedicada para ti y para todos los papás que tratan de hacer un mundo mejor para sus hijos, con mucho cariño, para Nachito se llama Padre en tu día hoy, dice así hoy, agradezco tu amor, tu me ayudas siempre a vivir, con tu ejemplo de grande como hijos tuyo soy, guíanos en la verdad, danos fuerza y valor para ser hijos de la verdad, que la verdad, danos fuerza y voluntad. Padre bondadoso ser, mi amigo siempre al que tu consejo a mejorar, seguiremos en un grato, Tú nos libras en el error, y de toda confusión, vidas llenas de tu amor, celebramos en tu amor. Muchas felicidades a todos los papás. Gracias Nachito, un abrazo.